Una feroz balacera se desató en la calle 19 de mayo en Los Olivos. Luego de que un policía vestido de civil intentó detener a cinco delincuentes que ingresaron a robar a un departamento de su edificio. Los ladrones, al verse descubiertos, abrieron fuego y huyeron abandonando el vehículo donde iban a llevar todo lo robado. Cuando estaban las ocho y tanto de la noche, cuatro delincuentes con una mujer estaban en el edificio y cuando se estaban por escapar, estaban ya subiéndose el carro un policía del departamento del edificio no les dejó que se subiera al carro y comenzó a disparar al carro y ellos comenzaron a, los cuatro comenzaron a disparar pues al aire así sin rumbo, comenzaron a disparar como locos como se ve en el video. Los zampones querían realizar esta operación ilícita en dos partes. En un primer momento lograron llevarse algunas pertenencias, pero en la segunda intervención fueron descubiertos. Sí se llevaron los objetos, se llevaron las joyas, se llevaron... Se llevaron en un carro y después, bueno, eso fue, llevaron en un carro y después volvieron con otro carro negro. Los residentes al ver este hecho se comunicaron con la comisaría Laura Caller que se encuentra a unas cuadras del lugar de los hechos, sin embargo, no tuvieron la respuesta esperada, ya que los policías les indicaron que no contaban con su vehículo operativo. Ante la desesperación, una residente tuvo que pagar el taxi de los efectivos policiales para que se apersonen al lugar de los hechos. Mi hermana fue a llamar a... llamó a la policía de Laura Caller, pero no se encontraba, no venía y se tuvo que acercar con un taxi para traerlo. ¿Trajo a los policías? Claro, ella los trajo, ella se fue a un taxi y los gritó y que había muchos que habían llamado y recién los policías llegaron, pero ya cuando el tiratero se había formado. Tras lo sucedido, los vecinos de la calle, 19 de mayo dicen no sentirse seguros, pues se sienten abandonados por sus autoridades policiales. Es terrible, pues acá no hay control de nada, se ve que por acá es como tierra de nadie, y de verdad uno no puede creer en nadie, es lo que le puedo decir a eso, porque también no tengo los hijos, con miedo no maten que están llevando también al colegio para dejar. Ahora, ¿no hay presencia policial, serenazgo en esta zona? Ah, no, el rato que pasa cualquier cosa nadie se presenta, por eso a veces da tanto coraje. Nadie hace nada, esto es tierra de nadie. De enero a la fecha, la delincuencia en Los Olivos se ha incrementado en un 70%, a comparación del último trimestre del 2022, los robos a mano armada se han convertido en el pan de cada día.